¿Se dan vuelta después de que no escuchan la canción? ¿Sí? ¡Qué vamos a hacer! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene un día! ¡¿Qué es? ¡Pera, espera! ¿Sí? ¡Oh, no, no! ¡Calla de nuevo, eh! ¡Se distrajo, tenés! ¡No, no! ¡Ya te la distrajo! ¡Ven, espera, espera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paola! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ya fuerza, 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 fuerza! ¡No, no vale! ¡Debo hacerte!